Chicos, no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal Noticias, actualizaciones, descargas, APKs Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora sí, prosigamos el video ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Básicamente chicos, muchísimas personas me están diciendo ¡Willy! Mira esta noticia ya que una desarrolladora nos confirmó un nuevo bioma chicos Sí, así como lo están escuchando Un nuevo bioma para Minecraft PC Y para Minecraft Packet Edition por End Ojo, no está al 100% confirmado para Minecraft Pocket Edition Pero, pero por ende y por sabiduría Nosotros sabemos de que todo lo que se implementa en CPS Se tiene que implementar en algún momento a Pocket Edition Y básicamente este es el caso chicos Si, acá se va a implementar una nueva versión de Minecraft Pocket Edition La cual va a ser una versión La cual va a traer un nuevo bioma Que es el bioma de los Ivers O de los Icebirds O de los Nibos de Nieve básicamente Nosotros ya sabemos básicamente De que actualmente hay un bioma de Navidad De, 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 de nieve Realmente este es un bioma Si, es un bioma de Minecraft Pero no hay un bioma como tal de Icebirds Así que esta desarrolladora Si chicos, la confirmó para la próxima versión de Minecraft PC 1.13 Ojo, puede ser para Minecraft Pocket Edition 1.3 Esto ya se los he dicho yo Está totalmente confirmada por una desarrolladora Realmente está súper pero súper media genial Y realmente quiero que todos ustedes me dejen en la parte de la sección de los comentarios Les mola este nuevo bioma Y realmente con los delfines Y con los pescados Y con todo lo nuevo que va a traer esta próxima nueva versión Chicos, yo creo que esta versión va a ser una de las mejores Una versión bastante pero bastante relevante Una versión la cual pues realmente va a estar bastante guay Y esto va a ser una de las mejores versiones que salieron actualmente Ojo, no la mejor Porque realmente para mí una de las mejores es donde se implementaron los caballos O se implementaron bastantes cosas de PC Que no estaban en Pocket Edition Y realmente es una para mí Es la versión creo que era la 1.2 o 1.1 No estoy muy seguro y no la recuerdo la verdad Pero realmente para mí es la mejor versión Realmente a mí creo que me parece bastante pero bastante genial Que implementen este tipo de cosas Realmente que se pongan a buscar A que se le puede implementar más al juego Ya que realmente para que sea un poquito más realista Para que valga la pena eso Que fueron como 7, 6 dólares más o menos Realmente para que valga la pena Realmente muchas personas yo sé De que ustedes no se pueden descargar Micro Pocket Edition O porque no tienen el dinero para comprarlo O por X, Y motivo Realmente chicos yo siempre estoy tratando de traer Versiones, APKs y todo esto Para que puedan iniciar sesión Para que puedan jugar totalmente gratis Totalmente libre chicos Y así puedan todos ustedes jugar al Micro Pocket Edition Ahora bien, tengamos la parte de la sección de los comentarios ¿Dejaste tu like? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye